Aquí tenemos el TinyRTC. El TinyRTC es un pequeño módulo que nos sirve para poner un reloj de tiempo real tanto al Arduino como al Raspberry Pi, que como sabéis nos lleva. Lo único que estos módulos suelen venir con una batería de 3 voltios y no están diseñados para funcionar con una batería de 3 voltios, sino una de 3,6 recargable y esta es una de 3 voltios no recargable. Por eso para que funcione bien tenemos que quitar el circuito de carga, eso lo vamos a hacer quitando D1 y tenemos que el divisor de tensión que tenemos para reducirlo a 3,6 voltios, que está compuesto por R6 y R4, quitarlo. Eso será sustituyendo R4 y puenteando R6. Bueno, vamos a ello. Vamos dando calor a cada uno de los dos lados del diodo y así se puede sacar fácilmente. Bueno, ya lo voy fuera. Hacemos lo mismo con este de aquí. Este podríamos, no hace falta quitarlo, pero bueno, lo quitamos para que quede mejor. Vamos a coger esta resistencia. Y ahora vamos a plantear, cogemos con un poco de cobre. Le vamos a dar un poco de estaño. Ya sabéis, esto solo, si el módulo que os llega, viene con una batería de 3 voltios. Si viene con una de 3,6, pues habéis tenido mucha suerte y eso es lo ideal. Porque la batería tendrá una batería recargable y no habrá que sustituirla. Bueno, ya está, arreglado. Ya podemos funcionar con una batería de 3 voltios. Gracias. 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 Gracias.